Estamos aquí en la 27 de febrero, esquina de Brown Lincoln, donde un vehículo ha impactado el boulevard. Siendo las 3.30 de la mañana, solo se registran un muerto y un herido. No, señora, no puede pasar. Pero déjeme entrar, por favor. Señora, la sala está ocupada. Sí, es mi hijo, que se encuentra grave adentro. No, hasta mañana no se puede. Pero por favor, se lo suplico. Y al otro día. Mi hijo, ves lo que te pasa por no llevarte de mis consejos. Ay, mamá, ya no vengas con la misma letanía que si Dios, que si el pecado, que el mundo en la calle. Por Dios, mi amor, dime qué fue lo que pasó. Tuviste un accidente y encontraron droga en tu carro. Ay, Dios. Y Teresa. Hijo, Teresa muerto. ¿Qué? Ja, ja. ¿Y qué te creías, Rafi? Lo que el hombre siempre cosecha. Y por ahí ya te vienen a buscar. Rafi Méndez, estado de alta. Y lo llevan a prisión para que cumpla por su falta. Acusado y más que comprobado de violar la ley. Llevan esposado a aquel bacán que se creía un rey. No se lo lleve. Grita a su madre angustiada, desesperada. Pero no puede hacer nada. Solo le queda mirar al cielo y orar. Con la esperanza de que su hijo un día pueda cambiar. Del palacio lo llevan a la cárcel sin alternativa. Pues un nuevo caso contra él se investiga. Y en la celda 23 enseguida. A Rafi Méndez le dan la bienvenida. Puños y patadas, puños y patadas. Y Rafi cae al suelo con la ropa ensangrentada. Y como si esto fuera poco, su espalda traspasada. Por una apuñalada que lo desangraba. Que alguien me ayude. Gritaba desde el suelo. Por favor que alguien venga que me muero. Pero nadie lo escuchaba. Solo aquel que lo golpeaba. Y le gritaba así, de esta manera. Si te estoy golpeando, yo tengo mis razones. Para que no sigas engañando corazones. Por tu culpa. Lo que yo más quiero se murió. Y ya me contaron lo que sucedió. Toma esto. Toma y acaba de morirte. Y escúchame muy bien lo que yo voy a decirte. Tú a mí no me conoces. Pero si te interesa. Mi nombre es Pablo Pérez. Soy el hermano de Teresa. La del accidente. La que por tu culpa está muerta. Mi hermanita. Pablo Pérez, el hermano de Teresa. Perforó la espalda de Rafi. Lirió en la cabeza. Él cumple una condena. Por más de 20 años. Por asesinato y por otros daños. Por fin llegan los guardias. Gracias a algún chivato. El capitán ve a Rafi en el suelo. Y pregunta quién lo mató. Venga Pablo Pérez. Manchado y sudoroso. Saben que no hace falta buscar un sospechoso. Lo atrapan y lo llevan a la celda de castigo. Y un guardia grita. Jefe, este hombre sigue vivo. Pues llévenlo a la enfermería. A ver si pueden hacer algo por él todavía. Ha perdido mucha sangre. Grita una enfermera. Está muy malherido y es posible que se muera. Tiene una herida muy profunda en su espalda. Solamente un milagro del cielo lo salva. Los de enfermería su trabajo están efectuando. Mientras la madre de Rafi está en la casa orando. Ella no se imagina lo que está pasando. Pero Dios la está escuchando y está obrando. Y efectivamente Rafi se recupera. Esto es increíble. Grita una enfermera. A Pablo Pérez lo trasladan a otro lugar. Y en dos meses Rafi se termina de recuperar. Ninguno de sus amigos fue a visitarle. Solo su madre siempre lista para consolarle. Le llevaba ropa, dinero y algo que comer. Y una biblia que Rafi nunca quiso leer. En la cárcel sigue hundido en el vicio. Pasan los días y se acerca el día de su juicio. Un guardia va a la celda de Rafi a avisarle. Le dice que hay alguien que vino a visitarle. Él sale y lo espera sentado. ¿Quién? Su abogado con cara de angustiado. Se que usted quiere saber lo que dijo el abogado. ¿Y por qué razón estaban tan preocupados? ¿Recuerdan aquel carro en el que Rafi había chocado? ¿Aquel carro del año que supuestamente era comprado? Pues la policía ha investigado. Y ahora el asunto se puso más complicado. Así como en tu mente lo tienes imaginado. Que este carro del año era un carro robado. Como usted puede darse cuenta. Esta historia no cabe en dos canciones. Pero no es un negocio sino un propósito que viene del cielo. Además, Rafi Méndez no es quien me sustente. Sino el que quiere entrar en su corazón. Si estás tan interesado en saber lo que Dios hace en la vida de una persona. No te pierdas la tercera y cuarta parte de esta historia.